Un grupo de científicos, del Centro de Investigación de Tiburones del Pacífico, en California, descubrió una nueva especie de tiburón, con piel negra a sabache, ojos saltones y células especiales que le permiten brillar en la oscuridad. Dirigidos por Vicky Vázquez, los investigadores le pusieron a la especie el nombre de tiburón linterna ninja, debido a una charla que tuvo la directora del grupo de investigación con sus primos de 8 años. Esta nueva especie, que puede llegar a medir hasta medio metro de longitud, posee una habilidad especial de camuflaje, que le permite mezclarse con la limitada luz que penetra en las profundidades del océano, y parecer invisible desde abajo. Gracias a esto, puede cazar sigilosamente pequeños peces, y camarones, a la vez que, evita convertirse en la comida de depredadores más grandes. ¡Por Chesteró! ¡Por Chesteró!